Esfuerzo, trabajo y disciplina son algunos de los valores que demuestran en cada entrenamiento, ya que desde muy pequeños afirmaron que la pasión por el fútbol sería uno de sus pilares el resto de sus vidas. El compañerismo y las bromas no pueden faltar en cada entrenamiento, los cuales son pasadas las 6 de la tarde para esquivar los intensos rayos solares de verano. Pues la verdad que es algo que un cachanilla tiene que acostumbrarse, el calor es parte de su vida, el calor es parte de su aprendizaje y de su trabajo también algún día, y los niños lo saben, los niños claro que se guardan las precauciones, pero si hay que rajarle en el sol, le rajamos en el sol, no pasa nada. Y hablando de calores, hay otro que en lugar de quemar, motiva. Yo si le voy, le voy a la baja. El de sus padres, que desde las gradas emiten porras, hacen sonar matracas y tambores para demostrar el apoyo a esos talentos, que si continúan por el camino del trabajo, lograrán alcanzar sus sueños. Desde luego que como papá, pues todos nos sentimos orgullosos y nos imaginamos, que nuestros hijos están dentro de un selectivo, de una selección nacional, claro que sí, pero para ahorita lo primordial es que sigas estudiando, que vaya poco a poco, paso a paso, y que siga jugando fútbol, que es lo que le gusta. Ya a nivel de cancha, las jóvenes promesas del balompié expresaron sus expectativas como equipo y cómo es que lograron en menos de un año su participación en dos competencias nacionales. Entrenamiento, mucho entrenamiento, señalaron con emoción, pero ante cámaras, ese entusiasmo se disfrazó de timidez. Sonidos, sonidos, sonidos. ¿En la cara de triángulo? No. Sí, 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 no, no. ¿En la cara de triángulo? No, no. No, no. Aquí los tiene. Brian, Carlos, Gael, Diego, Rafael, Nicolás, Ángel, José y Ángel. Quizá, ¿por qué no? Los próximos rostros cachanillas que figurarán en el deporte más famoso del mundo. Con imágenes de Ernesto Marín, Héctor Eduardo Padilla, Noticieros Televisa.